Nanita ella, nanita ella Mi nina tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, nanana, nanita ella, nanita ella Mi nina tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sonora Ruiseñor que da selva, cantado llora A la mientras la cuna se balancea A la nanita, nanana, nanita ella